Quiero agradecer al equipo de Agua Potable que hace este trabajo, que finalmente ha puesto sus metas, sus objetivos, y que bueno, con este tipo de acciones llegamos, llegamos a generar esa atención, ese bienestar. Escuchaba las palabras de la secretaria, igual aquí de Emilio, sin duda alguna, y de nuestro presidente, sin duda alguna es un trabajo en conjunto. Hoy viene la iniciativa por parte de la Secretaría de Agua Potable, que es parte del ayuntamiento que tengo el honor de presidir. Viene también la participación de la Asociación Civil, que se suma a este esfuerzo, pero por supuesto que...